El presidente regional de Ancash, César Álvarez Alguilar, no solo será recordado por su peculiar estilo de dirigirse a algunos periodistas, sino porque ya suman tres hombres de prensa a quienes ha querellado por difamación. Esta vez son los periodistas César Quino y Santos Paredes, además del conductor de televisión Noe García, a quienes el titular Ancashino ha querellado acusándolos de difamación a través de sus espacios periodísticos y a cada uno les exige el pago de un millón de soles por reparación civil. Al periodista César Quino lo acusó de haber mancillado su honor mediante artículos periodísticos publicados en la revista que él edita, mientras que a Santos Paredes y a Noe García por supuestas frases infuriosas en sus respectivos programas que emiten en el canal de televisión local. Allá en Guaraz también hay juicios contra dos o tres periodistas y también medios de comunicación. O sea, Álvarez quiere en este caso ser rico aposta a los periodistas, y eso no puede ser. Él es un funcionario público, él está ahí porque es un servidor público, él nos sirve a nosotros, a los ciudadanos. Álvarez Aguilar es un funcionario público y no hay delito de opinión en el país. No, por eso acabo de recibir una llamada del abogado de César Gilebra, que tenía una conversación con él de media hora. Nos va a enviar documentación por Gilebra y le ha ganado un juicio al señor César Álvarez porque no hay delito de opinión. Y es más, la crítica es al cargo, no es a la persona. Él en estos momentos como persona prácticamente no existe porque él es el presidente de la región y por lo tanto él se somete al pueblo en su conjunto quien le dio su voto. Y nosotros como periodistas tenemos en este caso que hacer críticas frente a su gestión. En tanto, el periodista Santos Paredes aseguró que continuará en la posición que maneja en su programa periodístico. Nada acerca de él. Eso es lo que él está realmente buscando, pero yo vuelvo a repetir, voy a seguir firme, sólido en la posición que tengo, en el programa que conduzco y no me voy a callar ante nadie. No necesito que digamos que alguien venga y me maneje como títeres, simplemente soy yo y es la verdad, nada más. No te atemorizas, más sigo tu programa. No, no me atemorizas porque él dice que debo de pagar un millón de soles por decir la verdad. O sea, porque digo la verdad tengo que pagar un millón de soles, creo que esté equivocado. Pero el llamarle inútil, llamarle mula, decirle que va a ir a parar a Cambiopuente, bueno, debería ir a parar a Cambiopuente. Y ir a parar a Cambiopuente yo creo que Cambiopuente es un lugar, es una zona. ¿Has recibido la solidaridad de todos tus colegas o de algunos nada más? He recibido la solidaridad de todos los colegas, de los miembros de la sociedad civil. Hay mucha gente que se ha acercado hoy a la hora de la mañana mientras caminaba por la ciudad. Pero esta no sería la primera denuncia que realiza el presidente regional a un periodista. En octubre del año 2011, el periodista del diario Correo, Miguel Alcántara Flores, fue denunciado por difamación agravada luego que el hombre de prensa publicara la opinión del expresidente del cuerpo médico del hospital La Caleta. Vale decir que el trámite de esta nueva querella está a cargo de la jueza Susana Quispetrujío, quien dio trámite a la denuncia interpuesta por difamación en contra del periodista Miguel Alcántara y quien también sentenció al decano del Colegio de Abogados, Sabino Ponce Rosso, en una querella por difamación que le interpuso el fiscal superior Dante Farro Murillo. Para César Quino, este sería un modo de silenciar a los periodistas y de solamente querer a personas que alaben su gestión. Álvaro no quiere que los periodistas opinen, Álvaro no quiere que los periodistas le den a conocer todo lo que pasa en la región de Tlancas. Álvaro no quiere nada de eso, Álvaro quiere periodistas como Nelson Vázquez, quiere periodistas como Sando Renía, como Johnny Espinoza, quiere ese tipo de gente y yo jamás, jamás, así sea viejo y muerto de hambre, jamás voy a pasar a ayudar a ese tipo de gente. Entonces él quiere ese tipo de periodistas y como yo no soy ese tipo de periodista, nos jereya. El primer álvaro es la carátula, lo que él nos dice. Aquí yo hablo de Álvaro de todos sus juicios, de todo lo que tiene el Ministerio Público, ciento y tantos expedientes del Ministerio Público, de los cuales 75 están archivados. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Periodistas y el Centro Federado de Periodistas convocaron a una asamblea a los periodistas agremiados a fin de evaluar la posición de los hombres de prensa y tomar acciones frente a lo que se considera un modo de atentar la libertad de prensa y expresión. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.